el día de hoy les traigo otro unboxing más para el canal otro dispositivo gama media que tenía ganas de probar ya que probé su hermano un poquito mayor que vendría siendo el galaxy a 30 y pues obviamente no les hago más spoilers en todos modos en el título del vídeo dice para que el dispositivo es este un box y no así que vamos a proceder a retirar todo esto de este galaxy a 20 que pues te diré si te conviene comprarse a 30 o el a 20 dependiendo pues también el presupuesto que tengas ya que pues no hay mucho cambio de hecho este dispositivo que es un poquito más grande aunque tiene un poquito menos de resolución el procesador es casi el mismo ya que en procesadores de samsung pues no conozco bastante ya que pues conozco más los países con kirin de huawei o los qualcomm incluso los mediatek los conozco un poquito mejor y sé cuál es el rendimiento que estos de la paquetería se liaron mucho creo que va a ser un pequeño corte en lo que quito todo esto tres horas más tarde ya terminé de quitarle todo esto creo todavía sigue no se puede abrir este paquete además de que la caja llegó medio golpeada que espero que no haya pasado nada que obviamente no pasa nada porque pues el dispositivo viene todavía dentro de una caja así que no se puede dañar además viene con un montón de recubrimiento aquí ya podemos tener el dispositivo ahí viene la nota de compra y todo eso y acá tenemos el smartphone había tres colores creo o cuatro disponibles de este dispositivo y en esta ocasión pues te compré el color negro ya que el color rojo y color azul pero creo que el azul ya está muy este no sé conseguí este color porque la verdad me gusta un poquito más y se mantiene más el aspecto del dispositivo a qué me refiero se mantiene un poquito más no se ven tanto las huellas a veces depende del dispositivo aunque pues más que nada este smartphone pues ya vienen con supongo que funda siempre incluyen funda en estos dispositivos gama media e incluso ya casi todos los fabricantes incluyen fundas que no puedo abrir los sellos de este dispositivo pero bueno este dispositivo obviamente está desbloqueado dejaré los links de compra acá abajo en la descripción lo compré en walvarméxico puntocom aquí podemos ver algunas de sus características una pantalla super amoled creo que es de 6,39 pulgadas no me acuerdo si 6.4 pulgadas que con resolución hd plus tenemos 3 gigas de ram tenemos también 32 gigas internos ampliables obviamente una doble cámara trasera de 3 6 5 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles y una batería de 4 mil miliamperios que no lo dice ahí pero pues bueno ya lo paso a decir dispositivo viene desbloqueado y te dejaré el link de compra acá abajo en la descripción me costó alrededor de unos 3 mil 499 pesos mexicanos que venga una funda por favor que venga creo que no viene funda en esta ocasión no creo que aquí no viene o a lo mejor ya la trae puesta algunos dispositivos la traen a lo mejor no viene con funda que esperemos que si tenga para que no me no no viene con funda tío bueno ni modo aquí tenemos ahí algunas características que obviamente ya las comenté hace rato vamos a quitarle bueno vamos a proceder a ver lo que tiene el dispositivo como ven pues es un cubo de carga creo que es carga rápida si fast charging no sé qué tan rápido cargue no viene con audífonos se me hace raro que un samsung creo que el galaxy 30 si venía o creo que no bueno aquí viene el cargador que es usb a tipo c perfecto que viene con tipo c dejen que enfoque un poquito o más que nada vamos a ver la entrada mejor del dispositivo si es usb tipo c perfecto que en un dispositivo tan económico incluyan ella usb tipo c eso hace un poquito mejor este smartphone en cuanto a varios de la competencia el acabado el tacto y tal que lo agarre este dispositivo se me hace muy pero muy idéntico ya voy a meter todo esto ya yo veré qué hago con estas cosas vamos a ver el smartphone en primera instancia y pues nada me dan las primas impresiones que el galaxy a 30 el mismo tacto se me hace muy bien construido el dispositivo el mismo acabado se me hace lo mismo o sea simplemente que este smartphone pues tiene un poquito menos de resolución y a lo mejor las cámaras son un poquito peores aunque el rendimiento de ir mejor digo la batería de ir mejor con este dispositivo así que voy a proceder a encenderlo y les daré mis primeras impresiones de este dispositivo y bueno ya tenemos aquí el dispositivo iniciado la verdad es que las impresiones que me ha dado este smartphone se sienten como de un dispositivo más caro el smartphone se me hace un poco más grande que la 30 creo que es porque es un punto 1.5 más grande la pantalla no recuerdo muy bien si ven aquí el fondo de telcel es porque el dispositivo pues ya viene desbloqueado pero pues no está bajo telcel bueno está bajo las capas pero poderla limpiar si no pues no me molesta este dispositivo no tendré personalmente de ahí en fuera me molesta que no venga con una funda ya que siempre regalan fundas en este tipo de dispositivos un smartphone el cual está al mismo precio que este es el xiaomi redmi 7 un dispositivo que ya pasó en el canal y se me hace este un dispositivo con los marcos mejores conseguidos acá en la parte de abajo no sé si lo logran apreciar en los de arriba están muy bien conseguidos se me hace un dispositivo mejor construido que el redmi 7 que es su principal competencia este smartphone pues me da una mejor sensatez igual en la pantalla en todo se me hace un pequeño salto arriba del redmi 7 así que si tienes algunas dudas en primeras impresiones creo que este dispositivo es me convence un poquito mejor que el otro smartphone ya veremos con el uso a ver qué nos trae así que la review la tendrán en algunas dos semanas que esté probando este dispositivo y les dé pues mi análisis a fondo así que espero que les haya gustado este gran video espero que me regalen un gran like y se suscriban a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo video en la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal el primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal no importa en qué país vivas el producto te llegará hasta tu hogar el segundo enlace es de mi tienda con envíos solo en México donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal comprando apoyas al canal para traer mejor contenido y eso no es todo ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto donde aparezca el producto en Instagram y aparecerás en mi próximo video además de seguirte te agregaré a un grupo de chat en Instagram donde te daré los adelantos de mis próximos videos así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día